Las corporaciones policíacas no podrán reforzarse el próximo año por falta de recursos del programa de fortalecimiento para la seguridad. María del Rosario Vera, regidora de Veracruz, advirtió que si desaparece el esquema federal, no se podrá adquirir armamento ni nuevas patrullas. No nos esperábamos que este año hubiera más recorte, pero al final nosotros no podemos hacer nada en este año. ¿Pero sí afectó? Claro que sí nos afecta, afecta que tengamos más policías, afecta que tengamos más patrullas, que tengamos muchas cosas que se necesitan para Veracruz en lo que es referente a la policía. Insistió en que es inviable que se les pretenda retirar recursos a los municipios que se destinan al mejoramiento de la seguridad. Sí, sí tenemos reclutamiento. Ahorita hubo para más o menos aproximadamente, no, 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 no sabemos. Hubo para cursos, que fue lo que se metió. ¿Y pero para no vas a lamentar? No, 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 no. Así es, así es. ¿Y los cursos de qué fueron? Para los mismos de la policía. Y es que tan solo el Ayuntamiento de Veracruz dejará de recibir 14 millones de pesos del Fortaseg. Bogarríes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.